Como se ha anunciado, estamos adelantando las edades de la secuencia de la vacunación. Si seguimos a este buen ritmo, y nos llegan las dosis que están comprometidas para el mes de julio, como ya se ha anunciado, iniciaremos en las próximas semanas la inmunización de personas de base cuatro. Asimismo, el seis de julio, se iniciará la inmunización de los profesores de escuelas rurales. Tenemos a la fecha diez millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa vacunas recibidas. El día de mañana, jueves, estamos recibiendo otra otro lote, en este caso, no es diez de la donación, sino la compra a Pfizer, y hasta finales de julio, con siguientes lotes que nos van a llegar, tanto de Pfizer, como de AstraZeneca, este, y de Sinopharm, diecinueve millones ciento treinta y seis mil cien. El segundo eh dato que quiero informar es con relación a la variante delta, pero estamos siguiendo el rastro y estamos eh casi convencidos, aunque todavía no se ha comprobado que aparecerán otros casos adicionales, tanto con la información de Arequipa, como con la información de Lima, que el el virus eh del COVID diecinueve variante delta eh estamos convencidos que está circulando en el país. Eso es lo que nos lleva además con la evaluación de una posible tercera ola más adelante a reafirmar las medidas, no bajamos la guardia, aunque estamos en un descenso eh notorio de la segunda ola. En el caso de Arequipa, el seguimiento que hemos venido haciendo, constata que no se ha reducido la curva de nuevos casos y fallecidos. La provincia de Arequipa, que es la más importante en cuanto a cantidad de población, la situación eh es a la inversa, es decir, sigue creciendo el número de casos y sigue creciendo el número de fallecidos. Consideramos ya innecesario mantener esta medida de cerco territorial, pero a partir del día lunes ya no eh se aplicará la restricción eh territorial eh es decir que no entraban ni salían. En el caso de la vacuna Curevac, que es una vacuna que está siendo impulsada por laboratorios alemanes, tiene efectivamente una eficacia del cuarenta y siete por ciento que está por debajo del rango que recomienda la Organización Mundial de la Salud que es cincuenta por ciento para arriba. Aunque estamos en negociación con ellos, pero con esta información no se aceptaría este su adquisición. La propia empresa está trabajando una alternativa, es decir, están retrabajando sus propias experiencias para poder ofrecer en el mercado, algo que cumpla con los estándares internacionales. Queremos anunciar que hoy hemos aprobado la ampliación de la vigencia del cobro del bono hasta el treinta y uno de agosto del presente. Gracias.